El 30 de septiembre, llega de B-52 a Buenos Aires, de B-52 en el Luna Park. Presentando su tour de grandes éxitos, entradas anticipadas por Ticket Portal y en el Estadio Luna Park. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenes 15% de ahorro y hasta en 3 cuotas sin interés. También podés canjear tus entradas desde 9.200 puntos Super Club. Produce MTS.